Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conocéis mi nombre es Mary y hoy por fin ha llegado el día en que voy a decorar mi casa para este otoño. Tengo muchas ganas de hacer este vídeo porque el otoño es mi estación favorita, le sigue la Navidad que también me encanta y ya empieza la época más acogedora del año. La verdad es que tengo muchas ganas de ponerme en modo sofá, con la mantita, encender una vela, aunque ya sabéis que yo las velas las enciendo todo el año, no tengo que esperar a que haga frío para ello, pero el ambiente es totalmente diferente. También tengo ganas de comer castañas, aunque bueno, espero que refresque pronto porque el año pasado estábamos comiendo las castañas en manga corta, entonces no te da la sensación de que sea otoño. Pero bueno, es lo que hay, así que espero que este vídeo os guste mucho, que cojáis alguna idea para decorar vuestra casa, así que poneros cómodos porque os voy a enseñar las cositas que tengo para decorar. Bueno, pues aquí tengo toda la mesa llena de la decoración de otoño que ya tengo preparada. Ayer en Instagram os subí una foto haciendo un pequeño spoiler del vídeo de hoy y ya me estuvisteis preguntando sobre varias cosas, que de dónde eran, así que os voy a explicar todo, os voy a enseñar cada cosa y os voy a decir de dónde es. Antes de nada os quiero comentar y os quiero dar un pequeño consejo y es que para todas aquellas personas que estéis empezando ahora a comprar cositas de otoño o que tengáis poquitas cosas, no tengáis prisa por comprarlo todo de una sola vez o en un solo año, tened en cuenta que todo esto que tengo aquí es de varios años, cosas que he ido comprando. Por supuesto, cada año compro cositas nuevas, pero es imposible comprar todo de una sola vez, primero porque económicamente no siempre se puede y segundo porque no siempre encontramos las cosas que queremos y que nos gustan. Así que mi consejo es que no compréis por comprar, porque si hacéis eso, bueno os lo digo porque yo lo he hecho, luego hay cosas que tampoco os gustan demasiado y que no vais a poner al año siguiente y lo ideal es que hagáis una colección que os guste y que podáis aprovechar año tras año. Bueno, voy a comenzar por este cuadro de Pumpkin Patch. Este es de Amazon y bueno, es precioso, es bastante grande, fijaos en mi mano. Viene con el marquito de madera y todo, tal cual lo veis, ya preparado para colgar y bueno, poner donde queráis o para poner sobrepuesto en una estantería si no lo queréis colgar. Este vino de Reino Unido. Ya sabéis que mi opinión es que todas las cosas bonitas y buenas de decoración, las mejores cosas vienen de fuera, de Reino Unido o de Estados Unidos. Aquí en España yo por lo menos todavía no he encontrado cositas así. Hay varias cosas aquí que vienen de Reino Unido, de Amazon, aunque las compro en Amazon. A veces cuestan de encontrar, pero si sabéis buscar, las encontráis. Bueno, pues lo que os digo, este cuadro lo compré el año pasado. Creo que tiene un rollo muy farmhouse, pero bueno, mi casa no tiene nada de farm y aún así creo que puede quedar bien en cualquier estilo decorativo. Después también tenemos este bote de cristal. También viene de Reino Unido, lo compré en Amazon y este lo compré hace un mes, más o menos. No sé. Realmente es un bote de cristal en forma de calabaza, como veis. Y lo podéis utilizar para mil cosas, para poner dentro caramelos, bombones, para poner piñas dentro, por ejemplo, calabazas, lo que queráis. Yo lo quiero para ponerlo en la estación del café, para meter las cápsulas del café dentro. Más cositas. También tengo esta guirnalda de hojas, que la compré también en Amazon. Bueno, ya sabéis que yo compro mucho en Amazon y estaba muy bien de precio. La verdad, hace ya tres o cuatro años que la tengo. Funciona a pilas, como veis, con dos pilas. Y luego os la enseñaré cómo queda encendida. La verdad es que para decorar una estantería o un centro de mesa queda muy bonita y da un ambiente muy acogedor. Después tengo estas calabazas, que son de cerámica y las compré en Teri. Fijaos, todavía tienen hasta el precio. Estas son de este año. Compré dos. Después tengo esta calabaza, que esta calabaza es espectacular. Es una vela. A ver si la puedo abrir con una mano. Y si pudierais ver cómo huele esto. Bueno, fijaos. La compré el año pasado. Ya está casi gastada. Y además se ha quedado toda la cera por los lados. Me da una pena, porque esto no sé si lo puedo salvar. Pero es que huele espectacular. Esta está agotada también. La compré el año pasado, como os comento, en Amazon. Y también viene de Reino Unido. Pero es que el olor... No os puedo explicar lo bien que huele esta vela. Es un olor que te teletransporta absolutamente en un segundo al otoño. También tengo estas calabazas de cerámica con el rabito dorado. También tienen el precio. Fijaos. Son de Teddy. De este año también. Que ya os las enseñé en un vídeo que hice de la decoración de Teddy. Compré dos. Aquí tengo la otra. ¿Qué más? Estas piñas las compré... Pues no sé si fue... Ahora no recuerdo bien. Pero creo que las compré en Gisk. Tengo tres. Y venían también en color plateado. Pero esas las veo ya para más Navidad. Estos portabelas de calabaza, en forma de calabaza, también tienen el precio. Son de Teddy de este año. También compré dos. Esta otra calabaza en gris. Es bastante grande. Fijaos mi mano. De Teddy también. Me encantó esta. La compré en dos colores. Porque estaba en gris y en este beige. Así que compré las dos. También esta torre de calabacitas. De cerámica también. De Teddy. De este año. Este cojín de calabaza. Este es el pequeño. Tamaño creo que son 20 centímetros. Y lo compré en AliExpress. Es un cojín de calabaza. Simplemente. Tengo el mismo, pero el grande de 30 centímetros. Que es este de aquí. Que también compré en AliExpress. Y tengo este en color marrón. Que es de Primark Home de este año. Este lo podéis encontrar en algunos Primarks. Ya sabéis que en todos no tienen lo mismo. Pero normalmente lo tienen en la gran mayoría. Esta vela también la compré en Primark este año. Tiene una tapa y huele a calabaza. Huele súper bien. Es de Pumpkin Caramel Latte. Y esta la quiero para ponerla en la cocina. En la estación del café. También tengo estas ramitas que son flores artificiales. Como veis. Mírate el tallo. Pero creo que están muy logradas. El color así es muy otoñal. Y estas las compré en Amazon el año pasado. No sé si todavía las tienen disponibles. Intentaré dejaros todos los enlaces que pueda. En la cajita de descripción del vídeo. Pero tened en cuenta que muchas de las cosas ya no las tienen. Como por ejemplo este cuadro. Me parece que ya no lo tienen. Y ayer miré. Y creo que la calabaza de cristal tampoco la tienen. Pero voy a intentar buscaros alguna alternativa. O a ver si encuentro algo. Por aquí también tengo esta bola de cojín. Que es como la que tengo blanca. Pero en este color marrón que es más otoñal. Ahora pues lo veo más para el frío y para el invierno. Y así también cambio un poco. Esta es de H&M Home. Y fijaos. Tiene la etiqueta y todo. La compré en pleno verano. Porque salió como novedad. Y en H&M Home ya sabéis que las cosas. Si no corréis vuelan. Así que la compré. Y he estado esperando todo este tiempo. A poderla poner. También tengo dos fundas de cojín. También esta es de West Wing. Me encantó. La vi por internet. Y me encantó. Pero como tiene este tipo de tejido. Pues lo veo más para meses de frío. Así que también la compré en pleno verano. Y he estado esperando para poderla poner. Y también tengo por aquí. Esta otra funda de cojín. Que ahora se ve mucho por Instagram. Que es la de las bolitas. De estas de lana. De pelito. Y por detrás es así. Y esta también. La compré hace poco. Porque. Bueno. La busqué. Como una loca por internet. No la encontraba. Y la compré en AliExpress. Pero. Después de buscarla mucho tiempo. Porque la encontraba. Pero estaba agotada. Y al final. La encontré en otro vendedor. Y la compré. Al ser este tipo de tejido. Pues también creo que es ideal para meses de más frío. Así que también la voy a poner. Y también tengo esta taza. En forma de calabaza. De cristal. Que es de Temu. Y esta la saqué en el último vídeo de ASMR. Hace. No sé si es dos vídeos atrás. Y me preguntasteis muchísimo sobre esta taza. Así que bueno. Es de Temu. Y además está muy bien del precio. Así que ya que tengo la taza en la mano. Que os parece si nos preparamos un café. Y ya empezamos a decorar. Y ya que estamos en modo otoño. Voy a aprovechar para hacerme este café. Que compré. La semana pasada. De Pumpkin Spice Latte. La verdad es que tenía ganas de un café así. Más otoñal. Y en Dolce Gusto. Que es la marca de mi cafetera. Pues no tienen ningún café de este tipo. Y no sé si se llama. Café Klapsen. La tienda. Bueno. Tiene un nombre muy raro. Os lo intentaré dejar por aquí por pantalla. Pero bueno. Son cápsulas de otra marca. De la marca Senso Nocturno. Que son compatibles con la máquina de Dolce Gusto. Así que bueno. Las voy a probar. Y os voy a decir a ver qué tal. Como veis. Vienen dos cápsulas. La cápsula de la leche. Y la del café. Y aquí te indica. En la caja. La cantidad de rayitas. Que hay que poner de cada. A cuatro rayitas de leche. Y dos de café. Así que vamos a probar. Bueno. Bueno, esto tiene muy buena pinta y huele Huele súper bien Le he puesto un poquito de canela Y una cucharadita de panela Para endulzar un poquito Así que vamos a probar Me gusta Tiene como un regusto un poco Tiene un toque un pelín amargo Pero supongo que será alguna especie De estas que lleva el Pumpkin Spice Pero me gusta Me recuerda mucho al otoño Y tiene muy buen sabor Sí que me gusta Lo primero que voy a decorar es el rincón del café Voy a cambiar el bote Por este bote de calabaza de cristal Y voy a meter dentro las cápsulas del café Este tarro de calabaza de cristal Está agotado Y antes de este compré otro Que todavía Amazon tiene disponible Pero no os lo puedo recomendar Porque me llegó todo arañado Y en muy mal estado Y por eso lo tuve que devolver Y entonces me compré este Así que que sepáis que tenéis esa opción Pero yo sinceramente Pues no os lo puedo recomendar Lo siguiente que voy a cambiar Es la lámina por una mucho más otoñal Esta me encanta Con el café de Starbucks Y que sepáis que si vais a mi Instagram En una carpeta de historias destacadas Que se llaman láminas Os la he dejado Para que podáis hacer captura de pantalla Y la podáis imprimir en casa O en alguna copistería ¡Gracias! 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 Esta vela como os he comentado antes Lleva mucho tiempo agotada Más de un año Y no he encontrado otra igual Además con este olor La verdad es que me da mucha pena Porque a mí se me está terminando Y no voy a poder comprar otra igual En el recibidor de momento Lo único que voy a hacer Es añadir alguna calabaza Y voy a poner unas piñas En el cuenco de madera Para darle un toque Aunque luego durante el otoño Puede ser que cambie alguna cosa también ¡Gracias! ¡Gracias! y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hayáis sacado ideas para decorar vuestro hogar este otoño antes de nada os quiero recordar que tenéis un sorteo activo en el canal sorteamos una aspiradora dreamy v11 que es igualita a la que tengo yo el sorteo es válido para todos los países así que si no habéis participado todavía os dejo aquí arriba el enlace para que vayáis a participar os quiero agradecer también toda la participación que está teniendo bueno estoy sorprendida de toda la gente que está participando así que muchísima suerte a todos y nada deciros que si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo muchísimas gracias por estar aquí os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chau